Quiero mandar un gran saludo a todos los papás de la comuna de Pelarco y de la región del Maule. Les habla Bernardo Vázquez. Y en este día quiero decirles que papá es una combinación extraña de razón y sentimiento. El papá es aquel que sabe orientar y exigir. Sabe decir que no cuando es lo justo y sabe decir que sí cuando es lo conveniente. Un papá que después de una dura jornada de trabajo, al llegar a casa, abraza a sus hijos y se vuelve un niño jugando con ellos. Feliz día papá a todos los papás de la comuna de Pelarco y de la región del Maule.